Llega Universo Médico a Argentina. La transformación digital llega al sector de la salud a través de una útil e innovadora herramienta. Bayer busca revolucionar la salud en Argentina con Universo Médico, una plataforma on demand que brinda un espacio de actualización y capacitación continua para médicos y especialistas. Se trata de una herramienta gratuita exclusiva para profesionales de la salud, disponible para celulares en todas las tiendas de explicación, donde podrán acceder a contenidos de ciencia y salud en general que aportan a la práctica del sector y su desarrollo profesional, como artículos, conferencias, entrevistas de expertos de distintas especialidades, todos materiales de rigor científico y en formato variado como podcast, video, estudios, etc. La aplicación que ya en Brasil, luego de un año de su lanzamiento, cuenta con más de 9.000 médicos registrados, es de fácil navegabilidad familiar e intuitiva y el contenido se renueva constantemente. Felicitaciones y bienvenido a Universo Médico Argentina de la mano de Bayer. Pausa ahora, ya venimos.